Bueno y tal como ya les adelantaba, como cada semana nos acompaña el licenciado Ramón Ureña en nuestro momento tecnológico y hoy vamos a hablar sobre la nueva versión de Android, a ver que nos trae. ¿Cómo estás Ramón? Muy bien, muy bien, como siempre un placer estar por aquí. Y debo pedirle disculpas a Javier porque había hecho una, quería cumplir una petición que él me había requerido sobre hablar de algunas aplicaciones que estaban de moda, pero con la salida, o los datos que dio hoy Google sobre el nuevo sistema operativo, que ya se viene mencionando desde marzo, que dio las primeras pinceladas de cómo iba a funcionar este sistema operativo y la salida de Soy Frequecita y tocó Marte y yo no puedo dejar de hablar de eso. Bueno, y Javier hoy no nos pudo acompañar porque se encuentra fuera de la ciudad. Vamos a decir que eso fue la excusa, que él no pudo. Se encuentra fuera de la ciudad, entonces ya será para el próximo martes que él estará aquí con nosotros, que tocaremos el tema, perfecto. Mira, y sobre lo que habló Google del nuevo sistema, por ahora se llama Android P, se dice que siempre ellos nombran su sistema operativo o las versiones que dan el sistema operativo a través de un postre. Sí, el último creo que había sido Oreo o estoy atrasado. Sí, Oreo, entonces ahora se supone que va a ser Pie Lime, por ahí es que viene con un asunto de algún tipo de pie, es lo que se ha comentado. Yo no conozco ese dulcito. Es lo que se ha comentado, es como si fuera un pie de limón o lima, a eso es que se hace referencia. Entonces, lo que podemos ver ahora mismo del nuevo sistema es que hay algunas cosas que Android aparentemente ha copiado del nuevo iPhone X o quizás ya tenía en desarrollo, no podemos decir, pero es lo que se ve. Ya como el iPhone X tiene un buen tiempo que salió y Android ahora que está desarrollando este sistema, entonces es lo que se puede comentar ahora mismo. Tanto para el asunto de las navegaciones en el teléfono, ya van a eliminar los botones físicos, como una vez intentaron ya hacerlo en algunas versiones, luego dieron para atrás. Los botones de acceso al teléfono o navegación, pues ya vienen directamente por software, aparecerán en la parte de abajo, el típico botón hacia atrás, el del centro y el de las aplicaciones. ¿Qué pasa? Ahora mismo ya solo va a estar el botón que se conoce como el de Home, y entonces ahí en esa parte el botón pues con algunos gestos va a responder diferente. Tenemos que si se presiona una vez, ahora en vez de un botón o un círculo como se denominaba antes en el software, por ejemplo, cuando termina la P ahí, lo que estamos viendo, ahí va a estar el botón que se conoce siempre como el botón de Home, pero va a ser ahora como una rayita debajo. Entonces si le tocas una vez, le das un toque, te va a llevar al Home, te va a llevar a la pantalla de Standby. Si lo dejas presionado, entonces se atrae el asistente de Google, como está ahora mismo. Como ocurre ahora, sí. Sí. Con gestos hacia arriba, hacia abajo, vas a hacer diferentes cosas. Por ejemplo, si haces un gesto hacia arriba, va a salir el driver, o sea, donde están todas las aplicaciones. Si le das hacia la derecha, vas a sacar ya las aplicaciones recientes, que era la función que hacía el botón del cuadro. Ahora mismo no ocurre nada de eso. Exacto. Entonces, esa era la función que es el botón del cuadro cuando das para todas las aplicaciones. Cuando le das un swap hacia la izquierda, va a aparecer el multitasking con todo lo que tienes abierto y te va a aparecer también la barra de búsqueda. La barra de búsqueda arriba va a venir incluido en esta pantalla ahora mismo. Pero vamos a leer algunas de las funciones más notorias que se pueden destacar que van a venir incluidos en este nuevo sistema operativo. El reloj, que siempre ha estado al lado de la batería, el reloj de arriba, no el que usted pone como un widget en la pantalla, va a estar ahora totalmente a la izquierda, donde acostumbran a salir las notificaciones. Ahora entonces, me quedo preguntando dónde van a llegar las notificaciones. ¿Será el reloj echando para el medio o las notificaciones van a salir a la leche del reloj? Eso hay que verlo. Uno está muy acostumbrado a ver sus símbolos allá arriba realmente. Y verla ahora del lado derecho, al extremo derecho. Sí, exactamente. Entonces ahora, solo el reloj se va a mover totalmente para el lado izquierdo de la pantalla superior. Bueno. También va a haber un nuevo diseño en la parte del menú del quiz serving, o sea, la parte que tú arrastras del menú cuando le das hacia abajo al teléfono, donde salen todas las diferentes opciones que tienes, va a ser rediseñado. Abajo, la parte de los botones va a ser prácticamente semi-transparente, donde van a estar los botones por software, como el que tú tienes, el 8. Sí. Tienes como un layout, abajo va a ser prácticamente diferente. Ya la pantalla... Más transparente estableces. Ajá. Ok. Semi-transparente, no totalmente transparente como está ahí, sino que va a tener como un layout que se va a ver con tanto borroso encima. Ah, perfecto. Porque ahora como está, es totalmente transparente. Y se puede perder en la imagen. Ejemplo, si yo tuviera ahí una fotografía blanca, no se vieran los botones. Entonces, por eso va a tener... Esa es la idea. Supongo que por eso, para poder diferenciarlo, va a tener esa parte semi-transparente. Para cualquier caso, parece que ya algunos usuarios se han quejado de esa parte. Entonces, también tenemos cuando el teléfono está en ahorro de batería, ya creo que el 15 o 16%, dependiendo del modelo que tenga, ya no va a tener esa parte mamey arriba, sino que va a avisar, va a poner el ícono, pero va a dejar la pantalla normal. No esa parte mamey que siempre se pone en la parte de arriba cuando está allá en el botón de energía. En la batería. Exactamente. En el botón de apagado, cuando le damos una vez, que sale el menú, pero si queremos reiniciar el teléfono, si queremos apagarlo, también va a venir una opción para tomar un screenshot. Hacerlo directamente dandole al botón de apagar, y va a venir la opción de también tomar un screenshot de lo que tenemos en pantalla. También hay un nuevo menú para poder deshabilitar lo biométrico, o sea, la lectura de dedo, el escaneo, ese tipo de cosas, se van a poder deshabilitar del teléfono, para solamente poder quitar el bloqueo a través de un password o un patrón que tengamos ya establecido en el teléfono. Ok. Ese es un nuevo menú que también va a haber, ya prácticamente va a haber un rediseño en todas las aplicaciones, y lo que va a predominar ahora es las esquinas redondeadas. Porque antes teníamos unos cuantos, todo muy cuadrado, o algunos temas podían poner más redondos, pero ya de por sí, el sistema operativo va a venir ya con los íconos que vamos a tener en la pantalla del teléfono, pues ya todos van a ser más redondeados. Nuevas transiciones, cuando estamos pasando entre aplicación y aplicación, va a haber también ese tipo de novedades. Ahora, en la mensajería, las notificaciones de mensajería van a ser de mucho más contenido. Vamos a poder tener una conversación completa. Sabes que a veces tenemos esto aquí, y yo puedo responder a alguien que me está hablando por WhatsApp, porque me sale una barrita donde yo puedo escribir. Sí, donde tú puedes ver el mensaje y ni siquiera leerlo. Sí, pero también. O leerlo, pero no abrir el link. Exactamente, y puedes hacer un replic de ahí mismo, con unas palabras limitadas. Ahora tú vas a poder incluso ver las fotos y el contenido de la conversación directamente en... ¡Wow! Antes solo se hacía, o daba un preview, el Hangout. Sí lo hacía, porque es una aplicación del mismo Google. Pero ahora, en las notificaciones casi... Claro, las aplicaciones van a tener que trabajar con esto, hacer también la mensajería. Se llama Rich Messages ahora mismo, y vas a tener que aplicar para el nuevo sistema operativo que pueda dar ese tipo, entregar ese tipo de contenido. Pero vas a poder tener un preview y una conversación completa desde las notificaciones sin tener que entrar a la aplicación. Eso es lo que promete el nuevo Google. También van a rediseñar... Vienen muchos cambios entonces. Sí, van a rediseñar el volumen, la forma de hacer el volumen, y ciertas cosas también para desbloqueo a través de equipos NFS. ¿Eso significa? Equipos como lo que estábamos hablando de la nueva forma de pago que va a aplicar el Banco Popular, que es por contacto. Siempre han existido unos TAT que tú puedes tener en tu casa. Eso lo vamos a prometer para otro próximo programa, de esos TAT inteligentes que hay. Tú puedes, por ejemplo, tener uno pegado a tu cama, y cuando tú te vas a acostar, tú puedes pasar el teléfono ahí, y vas a preconfigurar. Si tú quieres pago hace el Wi-Fi, lo pones en tal volumen, le pones la pantalla. Puedes configurar muchas cosas a través de un TAT, de NFS. Entonces, para estos dispositivos también van a haber ciertos tipos de desbloqueo utilizando eso mismo. Hasta ahora también hay una característica por Bluetooth para habilitarlo cuando estás manejando. Eso es a través del carro. Vas a ver por la velocidad que vas, vas a asumir que estás manejando, y te va a dar ciertas características para tú poder habilitar el Bluetooth y conectar a equipos como HandFree o a un SmartWatch, o sea, que te facilite hacer la habilitación si se te olvidó hacerla antes de arrancar en el vehículo. Excelente, para que no tengas que manipular el móvil luego. Exactamente. A los que les gusta probar este tipo de contenido o hacer las pruebas, ya el beta está disponible. No lo voy a decir cómo se instala. Les digo para los que ya han probado con otros betas, está disponible desde hoy, desde la página de desarrolladores de Google. Pueden buscarlo ahí y pueden probarlo en los teléfonos hábiles que están. Les recomiendo no instalar un sistema de otro modelo en el suyo. Fíjese bien que es exactamente el modelo que tiene para poder instalarlo. ¿Y cuáles son esos modelos hábiles? No, tengo que, no he revisado los modelos que están disponibles, para cuáles están disponibles, pero lo que pasa es que hay diferentes, por ejemplo, para el 8, para el 9, para el 7, pero si le instala una versión que es para Asia, a un norteamericano puede hacer que tenga problemas. ¿De seguro? Sí, entonces, si está para el suyo y quiere probarlo, hágale intento. Es sumamente fácil de instalarlo y yo lo he hecho varias veces, me gusta. Uno puede ver los errores que puede tener y cómo corrigen ya en la versión final y realmente utilizarlo, acostumbrarte a utilizarlo, pues es bastante... Probar lo nuevo siempre trae lo novedoso y llama la atención. Claro, es muy interesante todos estos cambios que vienen entonces ya para Android. El asunto es que no te cambien tanto que tú llegues a sentirte hasta incómodo, porque a veces ocurre eso, que ya tú estás acostumbrado a algo... Sí, lo que faciliten, lo que faciliten. Que tú estás acostumbrado a algo que te funciona, entonces, ¿por qué cambiarlo tanto? Pero vamos a ver, vamos a ver qué tal nos acostumbramos entonces al Android P. Android P. Eso es lo que viene. Android sería el Android 9, realmente, en cuanto a numeración. Pero es el noveno, cambio mayor, por eso es Android 9 y también ya va por la P. De acuerdo. Pues muchas gracias, Ramón, por acompañarnos con estas informaciones. Como siempre, un placer. Recuerden que a través de las redes sociales podemos seguir ampliando y yo le doy los datos de dónde he leído esta información, cómo podemos ampliarlo y también si necesitan el unión de orientación, si quieren probar el beta, Ramón-Bajo-Brena, ahí me localizan, ampliamos esta información o también sugerencias de lo que podemos tratar en el programa. Bien, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a una pausa y en breve continuamos con más contenido de Noticias al Punto. Noticias al Punto.